¿Cómo están queridos sonafriqueros? Bienvenidos a un nuevo resumen de noticias del canal. Esta semana la verdad que estuvo abarcada casi en su totalidad por noticias relacionadas con el universo de Marvel y con Infinity War. Aún así, en este resumen de noticias vamos a conocer algunas de las novedades más importantes relacionadas con el cine y los cómics. Ahora sí, dicho todo esto, ¡comencemos! Arrancamos este resumen de noticias mostrando nuevas imágenes venidas desde el set de Capitana Marvel. Vemos no solo a Brie Larson, que es la protagonista de esta película, sino también a Nick Fury, joven, interpretado por Samuel L. Jackson. Recordemos que la película estará ambientada en la década de los 90. Esta película, luego de la escena post-créditos de Avengers Infinity War, tiene mucha mayor atención por parte de los fanáticos. Cuéntenme en los comentarios qué esperan sobre esta película. Otra noticia relacionada con el universo de Marvel en el cine tiene que ver con Infinity War, como no, ya que es la que abarcó la mayor cantidad de noticias de la semana. Y esta vez tiene que ver con la taquilla que logró a lo largo de su primer fin de semana en cartelera. Es una taquilla impresionante, estamos hablando de 630 millones de dólares a nivel mundial, consiguiendo el récord del mejor fin de semana de estreno en el mundo. Una cifra que es muy sorprendente, sobre todo si consideramos que no ha estrenado todavía en lugares como Rusia y China. Siguiendo con Los Vengadores, pero en el terreno de las viñetas, se revelaron las primeras páginas de la nueva colección de Los Vengadores, que será relanzada a partir del número 1. Esta nueva etapa contará con los guiones de Jason Aaron. Son las páginas que están viendo en pantalla. Siguiendo con los cómics de Marvel, también se han revelado algunas páginas de la nueva etapa de El Hombre Araña, esta vez a cargo del guionista Nick Spencer, quien ha sido responsable de sagas como Imperio Secreto. Bien, continuemos ahora con los cómics, pero esta vez en el terreno de DC, donde se ha anunciado que se realizará la novelización de algunos grandes clásicos de la editorial, tales como La Broma Asesina, Amor Loco y La Corte de los Búhos, tres historias de Batman imperdibles que van a ser pasadas a versión de novela, las cuales llegarán a finales de este año. Siguiendo con DC Comics, pero en el terreno de la televisión, ¿se acuerdan de la serie de los Titanes? La cual se encuentra realizándose en estos momentos, ahora se ha confirmado una nueva actriz para el elenco. Se trata de Connor Leslie, quien le dará vida a Donna Troy en la serie. Sigamos con el territorio de Zeta y ahora sí vamos a hablar un poco de Aquaman, la única película de este universo que estrenará durante 2018. En recientes entrevistas, James Wan, director de la película, ha comentado que se ha inspirado muchísimo en las películas de aventura de Steven Spielberg para su película de Aquaman. Sin duda, yo confío muchísimo en este director y en Aquaman, que por cierto fue uno de mis personajes favoritos, incluidos en la cinta de Justice League. Cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre esta película y qué tanto la esperan. Otra noticia relacionada con el mundo del cine es que se reveló el logo oficial de lo que va a ser la película de X-Men Dark Phoenix, la cual llegará el año que viene. Podemos ver el logo en una imagen de baja calidad que seguramente muy pronto van a ser reveladas en una calidad bastante decente. Ahora sí, quiero hablar de una de las secciones que más me gusta de estos resúmenes de noticias y tiene que ver con las publicaciones que se realizan en Argentina. En Argentina, durante los últimos días, se confirmó el lanzamiento de Infinity War, el cómic que da título a la película, un clásico publicado en un solo tomo que recopila todo el evento. Este llegó durante estos últimos días. También otro evento Marvelita que llega recopilado en su totalidad es el evento de Imperio Secreto. Una saga que, por cierto, tengo un completo análisis de cada uno de los números acá en el canal, así que si quieren pegarle un vistazo, pueden hacerlo. Esto es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este rápido resumen de noticias. Recuerden dejar su like ahí abajo si les gustó el video y obviamente suscríbanse al canal, compartan el video con sus amigos y cuéntenme de las publicaciones que llegan esta semana a Argentina, cuál es su favorita y cuál fue la noticia favorita de todo este video. Déjenme conocer todas sus opiniones en los comentarios. Les recuerdo que a lo largo de este último fin de semana hice un directo hablando de todos los spoilers y teorías de Avengers Infinity War. Se los voy a dejar en la descripción para que puedan verlo y disfrutar este primer directo que tuve con ustedes. y también ya les voy anticipando que durante los próximos días vendrán nuevos directos para poder hablar de muchísimos temas con ustedes. Ahora sí, sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video.